Empezaba a ser un cuello de botella, pero ya están en marcha los pasos para corregirlo. El tramo de alta velocidad entre Palencia y León duplicará la vía y, por tanto, su capacidad. Esta semana, ADIF ha destinado 22,4 millones de euros más a incrementar la capacidad de la línea de alta velocidad Palencia-León, otro pasito más en el proyecto de duplicar la vía en 87 kilómetros del trazado entre ambas ciudades, el 76% del total y que ya ha alcanzado una inversión de 153 millones de euros. Una duplicación que ya empezaba a ser necesaria ante el incremento del tráfico, especialmente tras la apertura de la nueva variante de Pajares y los incrementos que se prevén para los próximos años, con la llegada de más trenes, entre ellos los de bajo coste y la presumible apertura de esta ruta a la competencia próximamente. Un impulso que consistirá en construir el tramo de plataforma sobre la que se montará la segunda vía de la línea a su salida de Palencia, tramo que se tenderá a la izquierda de la vía actual, a lo largo de 2 kilómetros, desde el noroeste de la estación de Palencia, tras el cruce con el canal de San Antón y hasta poco antes de llegar a la A65, conectando con la plataforma en el término municipal de Grijota. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si va sobre raíles, está en trenes.com. La actuación incluye la construcción de un nuevo viaducto sobre el río Carrión y una pérgola para sortear la carretera CL615, que canalizará cuatro vías y sustituirá a la actual de dos. Los trabajos serán realizados por Copisa y forman parte de los trabajos de mejora del Corredor Atlántico, una línea entre Palencia y León, de 114 kilómetros, que tras unos primeros años a medio gas, empieza a entrar en otra fase. Recordando que la salida de Palencia dará también servicio a los futuros trenes de altas prestaciones hacia Cantabria, de ahí la relevancia de este paso. En el marco de este proyecto, ADIF ha contratado el suministro de los elementos para montar la segunda vía de este tramo de salida de Palencia, desvíos, es decir, los aparatos que permiten a los trenes pasar de una vía a otra, las traviesas y el balasto. Además, el gestor ferroviario tiene en marcha los trabajos para atender y electrificar la segunda vía en otros 41,5 kilómetros, entre la denominada bifurcación Las Arenas, a la altura del municipio leonés de Bercianos del Real Camino, y la bifurcación Vilecha, a unos 5 kilómetros de León, obras que cuentan con financiación europea a través del plan de recuperación Next Generation y que se une a otros trabajos en otros puntos de Castilla y León necesitados de dicha duplicación, como los que se ejecutarán en un pequeño tramo a la salida de Valladolid y sobre todo en Zamora, donde ya están muy avanzados los trabajos de duplicación del pequeño tramo entre Puebla de Sanabria y Agudiña, y se avanza en los pasos para duplicar el tramo entre Zamora Capital y Medina del Campo. Clave ahora que los servicios con Galicia van a ir en aumento y que sin la duplicación de vía seguirá estrangulado. Quedará así pendiente la duplicación de vía entre el nudo de venta de Baños y Burgos, cuya plataforma está ya preparada y que no se tiene previsto ejecutar en todavía varios años, ya que esto no será necesario hasta que entren en servicio los nuevos servicios con el País Vasco, algo que no llegarán hasta como mínimo 2027, aunque podría retrasarse mucho más teniendo en cuenta que los servicios top no llegarán a Euskadi hasta que se termine también el tramo entre Burgos y Vitoria, que no llegará antes del 2030 como pronto, por lo que este tramo a duplicar podría ir más en consonancia con esa fecha que con la de la Y vasca. Aún así, mejoras que empezaban a ser necesarias y que parece claro, van dando los pasos y en el calendario que se reclamaba. Seguiremos pendientes y contaremos las novedades, suscríbete al canal y recuerdas al camino más largo se inicia con un primer paso.